3, 2, 1, y empezamos 3, 2, 1, y empezamos Ok, estáis preparados para las respuestas Vamos a responder, vamos a responder Ok, toca del mati Tranquilos, se está empezando Ok, 3, 2, 1, DJ AK Ok, improviso con calma Aquí, esta noche te voy a quitar el alma Señoras y señores, Junior, reacciona Me vas a hablar, a mí le fue ayer si este pene no funciona Mira como tengo el estilo y te presiono Señoras y señores, con un lado el micrófono Señoras y señores, miras el matigrino Porque en su boca está joder todo mi server Mira como ha sido, mira lo calculo Mira como tío, delante haces el ridículo Mira como es pecan este espectáculo Porque tú eres una mierda y aquí yo campeón, soy el único Tiempo Tiempo Oh, oh Ok Una vez más, repetimos Hagan sus apuestas, por favor Hagan sus apuestas Ok, vamos, 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 vamos Ok, ok Ok, ok Ahora seguimos lo mismo, empezamos con del mati DJ AK Ok, ya sabes que nada extraña Improvisando joder tío, mira como del mati te daña Kiko, ¿te acuerdas de la palabra? Esto es como hacer abracadabra Señoras y señores, mira como soy un pavo Tío, joder, eres demasiado calvo Señoras y señores, Junior piensa Si es que tú no tienes pez porque se te caen, te vergüenza Mira como te gusta el estilo y siempre gano Mira como señores, subirme la mano Aquí están todos mis hermanos y van a ser testigos Como hoy a pronto está gusano Tiempo, tiempo Oh, DJ AK Vamos, vamos Tres, dos, uno DJ AK Soy super calvo Ok Vamos allá, vamos allá Y dice así, dice así Mira esto Ok, ok Soy super calvo Pero a la vez super chulo Me rapo el pelo pa' que mi cabeza entre en tu culo Por lo maricón que eres Perdona del mati Sé que flipas por mi pene ¿Qué me vas a contar? Si eres un chaval Y sé que quieres sexo anal Pero estás equivocado Eres mi amigo Pero lo siento del mati No pienso follar contigo Es lo que tiene Lo digo de corazón A del mati voy a follarle sin condón Si me viene con rollos Voy a hablarle super fuerte ¿Qué me estás contando del mati? Eres un demente Señor Dodó Señor Dodó vamos a hablar Imagínate que su cara es de la luz Ok Tres, dos, uno Fin señores Es la segunda rona Hay que limbar con objetos Voy a coger este altavoz Y en su culo lo meto Es lo que tiene Sabéis que lo puedo hacer Esto es muy fácil para mí El mati hoy va a perder ¿Qué queréis que os cuente? No tengo ampicilina Le voy a coger la cabeza Al enano y a la piscina Habla de Kiko B Es enano como él Por eso entiendo Que los dos aquí Me quieran joder Es lo que ha hermano Yo rimo sin control Junior Rive está loco Soy un pecador Es lo que tiene hermanos Soy un puto pecador Aquí va a venir Cristo Y me pedirá por favor Pa' que no le mate Pa' que no condena del mati Escucha chaval Para que esto soy muy ágil ¿Qué quieres que te cuente? Lo hago como tú Ok, ok, ok 3, 2, 1 DJ Atra Oh, yeah Ok, trago la magia Estoy improvisando Porque traigo la sustancia Señoras y señores Yo trago todos los días Tú eres tonto o no Eres tonto todos los días Mira cómo vengo Haciendo esto con calma Señoras y señores Aquí ya no queda arma Señoras y señores Mira cómo lo destaco En tu propia cara Mira cómo tiene saco Señoras y señores Esto es el estilario Si hay un imbécil Es el que está en el escenario Señoras y señores Mira cómo te calculo Mira cómo delante Estás haciendo el ridículo Señoras y señores Mira, ahora yo me sumo Estoy improvisando En tu culo Solo hay un sumo ¿Sabes por qué? Porque mi ven está adentro Mira, yo tengo el Dome de fluido El doble de talento ¡Tiempo! Oh Ok, ok Esta es la segunda ronda Improvisación con objetos Y ahora va a ser Al revés Porque ahora tiene que empezar DJ del Mati Hata 3, 2, 1 Music Y dice así Ok, aquí yo continúo Improvisando Sabes que Aquí siempre actúo Se habla de palabras Uno Tú no dices nana Solo suena el mes de las cabras Pero no pasa nada Mira cómo tienes mafines Tu flow está a niveles Te bajo como tus calcetines Señoras y señores Quiero que me escuchen bien Tú puedes rapear hermano Pero no tienes mi nivel Mira como siempre Aquí siempre yo lo parto Tú naciste señores De mono unión aparto Señoras y señores Yo lo hago en la piscina Mientras yo te follo Cada vez Porque tú eres una gallina ¡Tiempo! Oh, wow, wow DJ Hata 3, 2, 1 ¡Vamos! Ok, ok Ok, ok Junior contra este mono No es lógico Junior Vip gana Este mono alfológico Es lo que hay Sabes que eres una gallina Te he dicho que te voy a follar Y sin vaselina ¿Qué me vas a contar? El culo como la bandera de Japón Del Mati, por favor Baja, porfa Y hazme un favor Es lo que hay Te lo digo en tu cara Del Mati Para mí no eres más que una muerta rana ¿Qué quieres que te cuente? DJ Del Mati Este me recuerda a Merlín Y sus cacaros de dotis Es lo que hay Del Mati es una caca ¿Qué coño me vas a contar? Este macarra Es lo que tiene Improviso aquí de tranqui Me estoy comiendo sin pan Al tonto de Del Mati ¡Bien! 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 ¡Wow! ¡Wow! Ok, a doble tempo Doble tempo Doble tempo Ok A doble tempo ¿Qué? Que yo gane a Juno en esta noche suena que mi lente Juno el que se siente perder delante de tu tente Señora, mis señores, esto sí es coherente Tú haz mi Alteza porque soy tu presidente Oh, joder, yo lo llevo turbo Mira como lo hago bien y solo esto curro Señora, mis señores, yo te pico bien duro La malo que te toco es la malo que yo me masturbo Ok, mira como siempre yo te gano Mira como voy usando tus pueblos llanos Señora, mis señores, tú solo hablas de follar Si la peja, primero pagas, no sabes usar Señora, mis señores, por favor, reacciona Este peli ni apenas funciona Señora, mis señores, mira como yo te gano Oh, este tío solo es un gusano Wow, wow DJ AK, DJ AK En 3, 2, 1, action Ok, dice así, voy a subir un poco el nivel Le estaba dando una oportunidad pero el tío no se entera Ok Hablo de follar porque eres una puta Así que quiero que todos se enteren de esta tonta Escucha, hermano, te follo como quiero Para mí rapeando tú eres más que un puto cero Que te quede claro, hago contigo lo que me da la gana Te follo como quiero en mi cama ¿Qué quieres que te diga? Yo no soy rapey, parece que del mati quiere hacer la competencia a mi mujer Es lo que hay, hermano, tú te masturbas Eso es porque no pagas ni unas putas putas ¿Qué quieres que te cuente? Eres un pajero Del mati, porfa, sal ya de ese agujero ¿Qué quieres que te cuente? Eres un enano como Kiko B Tú no eres ni un puto en sí Te lo digo en tu cara por mucho que me duela Si vienes con tenterías te meto un guantazo DJ Akka Ahora comienza Junior Vip en 3, 2, 1, vámonos Ok, 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 ok Esta mierda me recuerda bombón helado Parece que del mati tiene rollos con su abogado Dice que del mati es el mejor que la mejor persona No va a ser que del mati suele comerle la cola Ok, ok Del mati es el mejor que Chris Brown El mejor que Taiga Parece que del mati cuando él se agacha la clava Ok, ok, ok Del mati es su abogado Amor platónico Del mati, por favor No eres más que un anoréxico Yo te como en esto No puedes hacer nada Anda, pues hazme un favor Cómeme la cola Vamos a responderle, vamos a responderle, vamos a responderle DJ Akka Esto es un rito Kiko cálmate que yo le debo a cerrar el pico Señoras y señores El hablar de mi abogado es cerrar Porque lo tuyo también está caducado Pero no pasa nada Mira como suena bien Yo he llegado también a ti a FNC Pero no pasa nada Que vengas los de la casa Para mí son juguetes No son una amenaza Mira como vengo Antonio a vuestra casa Señoras y señores Ha estado pescado a la brasa No podréis Que me digan uno a uno Yo los como, me los fallo Y los tomo, me los ayuno Ok, ¿dónde están tus armas? Mira como yo te voy a dejar los duro con la plasma Mira como el tío, el tío balancea Porque para esto en el rap no tiene ni puta idea No digas que en el rap no tengo ni puta idea Porque esta mierda de freestyle yo lo he inventado en Guinea Deja que te diga que yo sí tengo la licencia Por favor, vas a morir Llamale a una puta ambulancia ¿Qué coño me vas a hablar de Kiko B? ¿Acaso no sabes que aquí soy el mejor MC? No me toques los huevos del mati Si no te fundo Con lo que dices tú Yo sí te como en el desayuno En el almuerzo En la merienda y en la cena Del mati para mí no eres más que otra puta nena Ok, ok No pasa nada, no pasa nada El público no reacciona Pero a Bip le da igual Porque esta mierda funciona Yo lo sé hacer Soy un puto maestro en esto De hecho no hay dudas Aquí mismo lo demuestro Me da igual que penséis que no lo puedo hacer Pero sabéis que Bip, señores En esto es el metre ¿Qué queréis que os cuente? Estoy aquí de tranqui Del mati viene con rollos Y le meto un guantazo en el Oh, ok Le meto un guantazo en el No sabemos Pero pasamos al del mati 3, 2, 1 DJ AK Y suena así, suena así Ok, ok, ok Y dice así, dice así Cuando se improvisa Escucha la respuesta Tú vales bien Pero eres una verga Señoras y señores El tío no dice nada Parece que es un micro Es una polla bien clavada Señoras y señores Mira como te machaco Señoras y señores Este tío es un novato Señoras y señores Él aquí va a poner Aquí yo soy el dios Y esto tiene que ser Lo dejamos o seguimos Lo dejamos o seguimos Lo dejamos o seguimos Ok DJ AK Ellos dicen que sigamos Del mati Ok Cuando se improvisa No se grita Lo sabe Pedro Calle Me come saros Con pollo Te como como Espagueti con carne Es lo que hay Me quedo sin aire Pero no pasa nada Te como como Espagueti con carne Es lo que hay Yo no te lo puedo hacer Si no hay Espagueti Piro postre Y te como 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 le callé Me cantan los senegaleses ¿Qué quieres? Bueno no pasa nada Me trabo Pero puedo seguir Puedo fluir En esta mierda Lo puedo decir ¿Qué queréis que os cuente? Un poquito de whisky Parece que de mati Tiene el coño Como un tití DJ AK DJ AK Esto está empezando Vamos Ok Ok Vamos a escuchar Vamos a escuchar Oh Yeah Ok Y dice así Junior viene aquí diciendo Que del rap Eres presidente ¿Por qué tiemblas con lo aquí Me tienes de frente? Porque yo tengo el estilo Y siempre reacciono Tú eres una mierda Y te como con plomo Mira como solo yo lo machaco Mira como el chumbo es un novato Y así siempre le maltrato Yo veo pisarlo a la rata Por el fondo del mal Tú te matas Este es una rata Y así siempre le maltrato Mira como todo Mira como tu público Está callado ¿Qué pasa? Junior no sale esa ni mano Junior, ¿qué les has hecho? Mira como es tan triste Porque todos saben Que en esta competición perdiste Ok, cuatro versos Ok Ok, ok Menos mal que está oscuro Así del mati va a poder ir en tanga Parece que fumará Aunque nunca ha fumado Vanga Ok Pues si él se calla Yo no me rayo Junior no vales Porque ya tienes muchos fallos Pero no pasa nada Al parque los versos desiguales Tú, Junior, tú no tienes boca Tienes labios vaginales Yo te quemo De enero a otoño Tú tampoco tienes polla Lo que tienes es un puto coño Es lo que hay No eres más que una gallina Del mati es un de ella Y ahí abajo hay una vagina ¿Qué me estás contando? Hago contigo lo que quiero Del mati ¡No! Señores, ya noto su sufrimiento Ahí hasta que me están entrando Aburrimiento Señores y señores Me estoy levantando Junior, me estoy dando cuenta Que ya te estoy quemando Del mati está mintiendo Me está mirando el rabo No hay problema Si quieres te lo regalo Venga ya, chaval Sal de ese suelo ¿Cómo un tonto va a competir Contra el abuelo? Ok, es verdad Contra el abuelo Yo les voy a enseñar Que mira, joder, tío Señoras y señores Mira, yo se cae Porque joder, tío Solo me faltan alas Para que sea Dios Parece que a del mati Ya no le sale la voz Demasiadas rondas Voy a mandar a gánsteres De la calle La Ronda Ok, desde la calle La Ronda Pero yo te voy a quemar Mira, escucha la bomba Señoras y señores Que el junior no se esconda Porque yo le gano Si le lanzo como una bomba Este puto del mati Es igual que las ratas Parece que está pidiendo aceite El puto negrata Es lo que hay Yo se lo digo así Del mati, anda, posa Ven y chúpame mi tití Ok, una cosa yo le voy a decir Escuchar para que algo se me puede ocurrir Señoras y señores Yo le gano, por favor De que me abres de tus penes Si tus penes no te levantó Estoy súper loco Todos veis como le he quemado Por favor, decirle que la chupen su abogado Es lo que hay Yo hago lo que quiero Repito lo que he dicho antes Del mati es un cero Si, es de ran Yo soy un cero Poder quiero escuchar bien Para tocarle bien a cero Señoras y señores Yo soy un cero Pero tú es una mierda Señores Del mati, deja de hacer ruido Ven y dame un beso Buena boca Me llama coche fúnebre De inceso Que lo lleven de aquí Del mati, por favor Tú no eres un MC Ok, sí Yo no soy un MC Pero simplemente aquí Escucha cómo te voy a fundir Señora y señores Mira cómo ella se alegra Pero es una mierda De un cero En la cabeza Del mati Solo hay agua Como en los cocos Joder, qué ridículo En la tele Con Bocoboco Ese tío va a flipar Del mati Estás loco ¿Cómo me vas a arretar? Oh, escucha Cómo te vengo a arretar Y con una café Solo yo te vengo a ganar Señora y señores Yo soy el más perfecto Se sabe que yo te pongo En vivo y en directo Del mati Déjate de rollos Soy Junior Bip de la casa A ti te zampo Como si fueses una hamburguesa No puedes hacer nada Solo eres un chaval Así que da las gracias Por la fama que hoy te he dado Que me has dado Pero si apenas en esto No me has quemado Señoras y señores Mira cómo yo lo traile Yo te gano en el rap Como te gano en el baile Te voy a pegar tan fuerte en el culo Que te mandaré a la opción No hagas el ridículo No veas al puto público Me estoy dejando desnudo De mati lo siento Pero eres mi desayuno Ok Es verdad Es verdad Escucha 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 La última respuesta La última respuesta Ok ¿Qué está pasando? Tenía que esperar yo Pero bueno Ok Ahora Era 4x4 El mati Otro ¿Con qué? Con otro 4x4 La que dice Otro 4x4 Por favor Y comienza El hacker Del mati Oh Sí, sí Junior vive esta vez Comienza aquí Señoras y señores DJ Pase Pase Ok 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 ¿Estáis ahí? Esas manos Las quiero ver Ok Ok Del mati No es más que un puto lecio Si esto fuese La que se avecina Sería Antonio Recio Hasta le doy en el pulmón Del mati No es más que un jodido maricón Esto es verdad Esto siempre huele Estoy improvisando Hasta que salgo por las teles Señora Lo que te digo Te voy a decir Cómo te duele Porque tú eres Como la vanga O sea La vanga huele La vanga huele Y está muy buena Del mati Anda Hazme un favor Come esta crema Es lo que ha Junior vive Hace lo que quiere Del mati En tu vida No has salido en la tele He salido en la tele Es más de desquetud He salido con siempre Y con actitud ¿Sabes por qué? Me gusta tu novia Con actitud Porque ella tiene más modos Más cojones que tú Del mati Escucha una cosa Mi cabeza está loca Por favor no te acerques Que te huele mucho la boca En serio Lo digo en serio Del mati Cabas dos metros Vas para el cementerio Ok es verdad Para el cementerio Pero mírame aquí Que me tienes bien despierto Señoras y señores Esto se puede ver Si tengo perfume Es por el perfume de tu Yo creo que Del mati No sabe de qué va este rollo Él tenía razón Tiene hambre Comprarle arroz con pollo Ok Del mati Del mati está colgado Del mati Te estoy ridiculizando Del mati ¿Qué vas a hacer ahora con tu gente? Del mati Mira cómo está el ambiente Mira cómo está el ambiente Por eso yo vengo haciendo Y te hago frente Señoras y señores Aquí tenéis el presidente Hora de defensa Más te arresto el delincuente Serás el presidente Pero Junior es el rey Además ¿Qué coño hago Improvisando contra un gay? Estamos locos Del mati no eres nadie Déjame te doy un cuadro Y vas a vacilé Ok Dame un favor Ven aquí Y ponte a cuatro Te voy a dar Te voy a romper el culo Te voy a demostrar Que el de un señor Es el más chulo Es verdad Junior es más chulo Por eso aquí Él va a tomar este culo Señoras y señores Mira cómo yo le gano El tío tiene pene No, ya lo tiene Con del mati Voy a jugar Al juego de la oca No le voy a follar solo Sino con Cholimbo a la boca Estoy emocionado Del mati, por favor Qué rico está tu ano Señoras y señores Ahora ya lo entiendo Mira cómo yo vengo Y siempre me mantengo Señoras y señores En la improvisación Le he tocado buena boca Porque es su compañero de habitación Del mati, del mati Esto no eres tú Del mati, por favor El rap no es tu virtud Si quieres bailar No hay problema Puedo bailar aquí Pero del mati Mira cómo ve Cómo sufre sí en sí Oh, es verdad Sufre sí en sí Pero una cosa aquí Yo te voy a decir Señoras y señores Yo te voy a mentir Tu hija es guapa Pero porque se parece a mí Quiero ser sincero Pero del mati Debería vivir en bata Mirad cómo su abogado Sufre con esa corbata Si se habla de freestyle Escuchar Yo soy el más astuto Que tú eres el mejor Vale, no lo discuto Pero 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 Escuchar Pero Tú quisiste ser famoso Lanzando Un disc de De 13 minutos Pero yo te follo Más estima Y lo hago En tan solo En 60 segundos Sin embargo 60 segundos Para mí es mucho tiempo Para tener que echar agua Para que se vaya este excremento Para mí del mati No es más que un flipao No quiero ser duro con él Porque al final es mi chaval Oh Ok 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 Sí Ok Es verdad Es verdad Es verdad Aunque no sea cierto Aunque no sea cierto Voy a aceptar que soy su chaval Pero después una copa Él se va a acordar Que después de esta paliza Va a ser fenomenal Porque después yo te voy a acompañar A tu funeral Oh Ok, ok Como del mati no es más que un perro No puedo evitar que ladre Cuando digo que es mi chaval Es que quizá yo soy su padre Oh Oh No es por nada Y lo sabe Pedro Calde ¿No te has dado cuenta Que nunca me meto con tu madre? Oh Esto es verdad Wow Esto es verdad Nunca se mete con mi madre Esto es verdad Es un rito ¿Sabéis por qué? Porque mi madre me dice Me dice que Junior Tiene el pollo más encima Esperar, esperar, esperar Esperar Me toca Me toca Ha fallado Me toca Ha fallado Me toca Ok No se mete con mi madre Es verdad No se mete con mi madre Es verdad Esto es un rito Mira como yo vengo Y siempre lo compito Tu madre Tu madre Tu madre dice Escucha Junior ¿Me escuchas? Ok FIP señores El problema está Que cuando él falla A Junior Bip le toca No se si soy su padre Quizá lo es Yoli Moana en boca El problema está Que le fallo de aquí A Itunde Eh chaval Ten cuidado Que tú eres mis espermatozoides Ok Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Mira como yo siempre lo calculo Mira como aquí yo te vengo A dar por culo Señoras y señores Dice que es Moana en boca Yo no quiero este padre Es demasiado idiota Ok Ok Es demasiado idiota Pero conoce el culo De alguien Eh Moana en boca Yo sé que echaste tu semen Es lo que hay Encima pariste un maricón ¿Cuántas veces te voy a decir Que hay que follar con condón? Ok Es verdad Es verdad Hay que follar con condón Pero no lo va a ser tampoco En la improvisación Simplemente algo así Yo le voy a decir Aquí él no vale Porque yo soy mejor MC Ok Estoy cansado de hablar De follar con condón Creo que he quemado a Delmati Su padre es de Anobón Oh Junior no te vas ¿Qué pasa? Ni fe ya te escapas Allí está vuestro superboy Más encima no tiene capa Ok Los problemas se resuelven Te doy una paliza A ver si tú lo resuelves Ok A ver si lo resuelves Si estamos todo el día aquí Vamos a tener roces No quiero que salgas tan aplastado Que ni tu madre te reconoce A ver si lo pillas Delmati Quiero irme de aquí Por favor Que te quede claro Que no eres ni un puto MC Oh es verdad Yo no soy MC Yo lo digo aquí Porque soy el rey del pavimento Yo no soy MC Sino yo soy el rey de este movimiento Ok Eres el rey de este movimiento Bla 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 Estoy cansado Por favor un veredicto Ese puto jurado Delmati no va a parar Hasta que le dejen tanga Creerá que ha fumado Aunque nunca ha tocado vanga Ok ok Vamos a dejar todo por favor Dejemos esto ahí por favor Dejemos esto ahí por favor